Bueno, yo tengo una colección de baños y veo cada cosa rara. Mira, estamos en plena calle. Y acá está el baño. Entonces, tú pones una moneda y puedes entrar. Mira. Y te explican todo, en alemán y en los otros idiomas. Simplemente entras, por si acaso si te pierdes y sabes dónde estás ubicado, acá hay un mapa. Imagínate. Y está en la calle Turnbeck. Bueno, otra cosa más rara, un baño en plena calle donde pagas y no ensucias ni molestas a nadie. Fíjense. Mira, está saliendo un señor. Así es. ¿Cómo se da, tú hier zu filmen? ¿Saben si no más tan recto en el cuerpo, o qué? Fíjense. Sí. Sí. Sí.